Calma la ansiedad, tú mismo acomódate y dame la oportunidad, enséñame lo que no sé Si es contigo yo me presto, encima de mi es que te asiento, prende un chorro pa' calmarme y no pa' carlir Baby deja la timidez, ya me topo ese to'a gordita que en mi cuarto, ya yo me acostumbré a tu cuerpo y a tu piel La bella que era contigo que la comparto Baby deja la timidez, ya me topo ese to'a gordita que en mi cuarto, ya yo me acostumbré a tu cuerpo y a tu piel La bella que era contigo que la comparto Yo no quiero decírtelo, yo quiero hacértelo, si te hablo te hago temblar sin querer queriéndolo Ambos sabemos que nos pasamos besándonos y aunque nos peleemos, yo siento que soy partí Porque tu día va pasando y tú te gris, es mejor que allí viví, te lo dices, que ya es por natis Y si es contradici, baby deja la timidez, ya me topo ese to'a gordita que en mi cuarto, ya yo me acostumbré a tu cuerpo Ya yo me acostumbré a tu cuerpo y a tu piel, la bella que era contigo que la comparto Baby deja la timidez, ya me topo ese to'a gordita que en mi cuarto, ya yo me acostumbré a tu cuerpo y a tu piel La bella que era contigo que la comparto Yo no quiero decírtelo, yo quiero hacértelo, si te hablo te hago temblar sin querer queriéndolo Ambos sabemos que nos pasamos besándonos y aunque nos peleemos, yo siento que soy partí Porque tu día va pasando y tú te gris, es mejor que allí viví, te lo dices, que ya es por natis Y si es contradici, baby deja la timidez, ya me topo ese to'a gordita que en mi cuarto, ya yo me acostumbré a tu cuerpo y a tu piel, la bella que era contigo que la comparto Baby deja la timidez, ya me topo ese to'a gordita que en mi cuarto, ya yo me acostumbré a tu cuerpo y a tu piel, la bella que era contigo que la comparto Parkour, el Audi, la buena zona baby, la buena zona baby, yo lo controle Parkour, el Audi, la buena zona baby, yo lo trecco que la Rosaksi, mi fuerte, yo lo largo Gracias.